¡Hola amigos de Gol México! México se impuso sin problemas ante Surinam en el marco de la penúltima jornada del Grupo A de la CONCACAF Nation League. Johan Vásquez y Damil anotaron los goles del partido. En línea, todo el mundo metido en la media luna, el trazo viene dentro del área, atención, le hacen el respaldo a Alvarado, Alvarado tiene para impactar, disparo, ahí está Roqueben, y se da tiro de esquina por la punta de la izquierda, buen relevo que no es de aquí, tú investiga, ya sabes los exámenes que te gusta hacer, Kinterman sale, Acevedo, la sacan a medias, le ha quedado Sánchez, Sánchez ahora con Rodríguez y aquí está Alvarado, sin punta, en hombres de buen pie, el centro es muy bueno, la pelota peinada. Las condiciones técnicas agradables, cuatro que buscan en largo, terminan jugándole en corto con Visesbach, le pega de larga distancia, y ahí está Acevedo, cuando Blitter quería gritar gol, fue contra el palo, derecho, respuesta, inmortal, y luego hizo, tranquilo, tranquilo, le está mandando. No, 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 le dijo, salgan, que no tire de tan lejos. Está inquieto y también Coco. Esta puede ser interesante, hay un relevo interesante, llegaba al centro, una pos increíble en la maga que hizo, le salió de Milagro, llega al centro, atención con esta, Acevedo, en tierra de gigantes, Visesbach. Su equipo está desordenado. Cinco que va buscando el centro, es interesante, salió con todo Roque, con ventaja, por eso le va a entrar el ocho, atención con esta, le digo, van arriba, sacude con todo lo que hizo en esa zona, con violencia y perfecto, ahí estaba también Jiménez, el disparo. Roqueven da rebota, si usted se pregunta a Visesbach, ¿dónde juega? Juega en el Pau, de Salónica, en la primera división de Grecia, arranca, Giltar, va. De caso es Rodríguez, mete un trazo tendido, interesantísimo, qué buena bola, Roqueven, tremendo, parado y Gutiérrez, será complicado que lo sorprenda, de todas formas la planta se mantiene, disparo. Madre santísima de todos los dios, en 45 minutos, le pegó de larga distancia a Beke. Otra vez por el lado izquierdo. Y aquí está, aquí está, le digo, el contra va a regresar a Roqueven, mira nada más pase de gol, saca Roqueven, atención con Gutiérrez, puede impactar, viene la anotación para México, el disparo, Roqueven, aquí está Antuna, la baja, Araujo por el costado, clava el centro, puede ser el remate. Llegó Sánchez, esta es una jugada importante de Mexicano, Antuna ya libera la zona, coloca el segundo palo, ganó por fin Jiménez, el cual, mira que mal marcaron, está habilitado Antuna, tiene el primero Antuna a la recepción. Si en ocasión el conjunto de Zulnam, la pide Hiltram, segundo palo, atención que va a ser gol, no, Josephson, la mandó con los muchachos que están ahí en las escaleras, Josephson. Pero que grandísima de acción, y lo dices este, ojo, 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 llega el centro, atención, segundo palo, Tubar, te haga la anotación del segundo poste, pero no pudo impactar de forma correcta. Vaya, hasta que van a tirar un centro, ¿no? Yo soy del Robyfoot, la verdad, atención que aquí viene el disparo, gol. Gol, 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 de México. Apareció Vázquez en el área, gol, ahí, científico, que innovación con propósito, llegó el centro, Vázquez va al primer palo, la pelota, pues entre Gazul y Buenas Noches, pica y escapa y va para adentro luego del impacto. Amagar, sigue Antuna, busca perfil, sigue Antuna, insiste, sigue Antuna, mete el esborde, cayó, penal, concreta el árbitro central, penal, Antuna lo fue a buscar, si no le pegaba portería, era un doble enganche, se dejó. Santiago Jiménez, llega Jiménez, el disparo. El cambio de juego, aquí en tensión que puede ser, el segundo, Malón la dejó entrar, aquí la gana México sin falta, bien lo que hizo Araujo, Araujo va a adquirir. Araujo, de México, una gran apertura de Santi para Uriel, que mete la diagonal y Dankerly llega, anticipa el piojo y en propia meta, autobol de Damile, Dankerly. Gracias.